Halloween de 1978 comenzó como una película independiente de bajo presupuesto y pasó a formar parte de una lista de slasher que se volvieron icónicos en los últimos años, presentando Michael Myers, un niño psicópata con problemas psicológicos quien terminó siendo un asesino serial de la talla de Jason o Freddy Krueger, y hay quienes afirman que incluso es mucho mejor que los anteriores. De lo que si no hay duda es que forma parte del elenco de los mejores personajes de horror de los últimos tiempos. Soy Carmelo, bienvenidos a Cthulhu TV, esto es Halloween, Michael Myers, curiosidades. ¡Comenzamos! ¡Bam! La primera parte de la saga Halloween fue filmada de manera independiente y a un muy bajo costo. De hecho, tan solo tomó 3 semanas de escribir el guión y 3 semanas de rodar la película. ¡Uff! Eso fue rápido, Quicksilver. El nombre original de Michael Myers, o al menos como se le menciona en el guión original, es The Shape o La Forma. El nombre completo de Myers es Michael Audrey Myers. El personaje del robot de Almas de Metal de 1973 sirvió de inspiración para el carácter del personaje de Myers. La creación de la máscara que lleva Michael Myers fue obra del director de cine Tommy Lee Wallace, quien en este film trabajó como editor y diseñador de producción, y fue inspirada en una pieza de Halloween de una máscara del rostro del Capitán Kirk de Star Trek. Los actores Christopher Lee y Peter Cushing rechazaron el papel del Dr. Sam Loomis debido al bajo salario que se cobraría. La actriz y modelo Sandy Johnson que hace de Judith Margaret Myers es la primera víctima de Michael Myers cuando era pequeño. Fue en la vida real Playmate del mes de junio en la revista de Playboy de 1974. Vaya vaya, señor Carpenter, definitivamente sabe escoger a su elenco. El salario de Tommy Moran, quien hace de Michael Myers sin máscara, fue de $25 dólares. Y el de Nick Castle, que hace de Michael Myers con máscara, fue de $25 dólares por día. ¿Alguna discrepancia aquí? Cuando en alguna escena se necesitaba personas que caminaran por la calle, la mayoría de ellas en verdad eran familiares del equipo técnico. Disfrazaron a sus hijos y parientes con los trajes de Halloween, ya que no se contaba con un presupuesto para poder pagar extras. Hasta ocho personas distintas en algún momento interpretaron a Michael Myers con la máscara. Desde diferentes actores, la guionista, el mismo director. ¿Por qué? Bien, simplemente porque el elenco estaba hecho un desmadre. Igual que la organización de las tomas, a veces se decidían a filmar escenas improvisadas y los actores originales no se encontraban en ese momento. Vaya desastre. Pero de alguna manera se las ingeniaron para crear un clasicaso de horror. Cuando estaban rodando la escena con la que se empieza la película, como no podían contar con el joven actor Will Sandin que hace de Michael Myers de pequeño, hasta el último día del rodaje, la productora y guionista Debra Hill se ofreció voluntaria para poner sus manos en los momentos donde se ven. Esa es la razón por la que las jóvenes manos de Michael Myers se aprecian con la manicura perfectamente hecha. Algunas escenas y muertes de la película original fueron un homenaje a Psicosis de Alfred Hitchcock, ya que el director era fan de él. La casa abandonada que se convirtió en casa de la familia Myers en la vida real era propiedad de la iglesia. El nombre del personaje de Laurie Strode tiene su origen en que así se llamaba la primera novia de Tom Carpenter. El personaje del Dr. Loomis llega a decir que Michael Myers tiene ojos oscuros que parecen del mismo mal, pues esto viene de que una vez cuando el director John Carpenter visitó un hospital psiquiátrico, encontró a un chico que coincidía con esa descripción. Su mirada era tan penetrante que nunca pudo olvidar su rostro. Las calabazas de Halloween en los escenarios fueron un gran problema para la producción, ya que debido al calor de marzo en la ciudad de California, tuvieron que importarse al estado desde otros lugares más fríos del país, por lo que su envío y almacenamiento generaron costos para el bajo presupuesto con el que se contaba. El equipo técnico tuvo que comprar hojas de papel y pintarlas con el color del otoño. Para ahorrar dinero, cuando se esparcían por el suelo durante el rodaje de alguna escena, se recogían todas y se volvían a utilizar. Ya más recientemente, en el año 2007, Rob Zombie sacó un remake de Halloween que fue muy idolatrada por la crítica. En 1983, Wizard Video Games sacó al mercado un videojuego basado en esta película, llamado del mismo nombre, Halloween. Actualmente son 10 películas de la saga Halloween, 8 de la saga original y 2 de la nueva saga de Rob Zombie. Halloween 3 es la tercera entrega de la saga original y la única película en la que no aparece el personaje de Michael Myers, esto debido a que se buscaba crear una especie de antología donde las películas contarían diferentes historias y no tendrían otra relación más que la temática centrada en el terror. Eso fue todo por hoy, banda. Espero que les haya gustado. Si ustedes conocen otra curiosidad del clásico o del remake, por favor ponlo en la caja de comentarios. Te dejo nuestras redes sociales en la descripción para que nos visites y estés al tanto de las noticias de cine de horror y ciencia ficción semana a semana y también de lo que el personal de Cthulhu TV hacemos en ratos libres. No olvides que puedes apoyar al canal recomendándonos y posteando este video en tus redes sociales. Soy Carmelo, hasta el siguiente video. ¡Bam!